¿Estás listo? ¿También tienes todo listo? Está todo listo, señor Molina. Cuidado, cuidado. ¿Dónde me llevas, gordito? Millie, este es un día especial para nosotros. Ya tú verás qué lugar más lindo. Un beso. Mira, Millie. Uy, guau, qué lindo. Mira esto. Guau, qué sorpresa, gordito. Qué romántico, gordito. Mira qué lindo esto para relajarme. Te pasaste. Ay, gordito, qué romántico. Ni que fueras Luis Miguel, cerraste la playa para mí. Uy, un besito. Gracias por un día tan espectacular. ¿Quieres un agua de coco? Sus deseos se cumplen. ¿Catú? Carlitos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos!